Este lugar me encontré que era un desastre. Veinte años de abandono total al Hotel Montaña del Cerro Verde dejó las instalaciones luciendo descuidadas y viejas. No solo lo dice el mal estado de las paredes o las plantas en los techos, sino electrodomésticos antiguos y hasta nidos de insectos en las ventanas. Fue el salvador. No nos importa. Hoy se colocó la primera piedra para transformar la infraestructura casi obsoleta en un hotel de lujo que se convertirá en un imán turístico, no solo para el mercado nacional, sino también para el internacional. El mercado centroamericano es uno de los principales mercados guatemalteco y hondureño. También vamos a trabajar el mercado anglosajón y el salvadoreño en el exterior. Y por supuesto el mercado europeo. Vamos a tener aquí un jardín adecuado, de igual forma con un mobiliario, con un calentador porque en la noche sí es bastante frío. Para que tengan un sofá, que se puedan relajar, que haya un área de contemplación y de ocio. Como primera fase, seis habitaciones serán recuperadas. El proyecto irá avanzando poco a poco hasta tener un número de 32 dormitorios, los cuales no sufrirán alteraciones en los espacios de su construcción, ya que como obra comprometida con el medio ambiente, ni un solo árbol será derribado. Las instalaciones se van a adecuar a lo existente. No botamos ningún árbol, todo se adecúa a toda la ornamentación, árboles y vegetación existente. Lo que sí vamos a hacer es quitar un poquito de follaje para poder tener una vista emblemática. Quiero pedir ya en esta oportunidad a la Asamblea Legislativa, y especialmente Arenas, para que nos aprueben el presupuesto. Si nosotros no tenemos los presupuestos, no van a ser posibles todos estos proyectos. El Cerro Verde atrae por su clima helado, las impresionantes vistas y por el volcán más joven del país, el de Izalco. Pero a su juicio, su potencialidad no ha sido lo suficientemente explotada, a juzgar por el número de visitas que recibe. No tenemos realmente tour operadores que mantengan una visita permanente con turistas que ya en este momento están comenzando. Y al tener el hotel montado, este restaurante que tenemos aquí precisamente ya construido, que ya va a empezar a funcionar, esto sí le va a dar un atractivo muy especial para tener una afluencia considerable en el Cerro Verde. La obra tendrá un costo de más de 700 mil dólares, y esta finalizará con la construcción de un restaurante y un bar en el año 2018. Para El Noticiero, Wendy Hernández.